Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, en esta ocasión vengo a hablaros sobre una memecoin totalmente nueva. Realmente van a sacar un smart contract que no se ha visto nunca antes y no se sabe lo que puede ocurrir con él. Os vengo a contar el caso de Katamoto, un proyecto que está respaldado directamente por Tencent y Bluezilla, dos de los launchpad incubadoras de proyectos más importantes dentro del sector y que yo creo que pueden cambiar realmente el paradigma dentro de las memecoins. En esta ocasión os vengo a hablar de Katamoto, así que si te parece interesante este contenido, like, suscríbete y dentro, vídeo. Bien familia, estamos delante de la página de Katamoto, como veis es un meme de un gato, no tiene más Katamoto, pues un gato. Vale, bien, fácil, hasta ahí yo creo que todos lo hemos entendido por donde van los tiros. Pero una de las características de Tencent es la innovación dentro de lo que vienen a ser sus proyectos, ya que ellos no suelen trabajar con proyectos que sean rigurosamente habituales. Ellos no suelen trabajar con launchpads, ellos no suelen trabajar con proyectos de los cuales no tengan ninguna tecnología innovadora, por decirlo de algún modo. En este caso tenemos aquí NetHeld Incoming, que es una memecoin respaldada directamente por Tencent. El objetivo de este proyecto es levantar más de 20.000 BNB, es decir, un equivalente a 10 millones de dólares dentro de lo que viene a ser líquidos. Y la característica principal es su smart contract. Ahora os voy a explicar un poquito cómo va a funcionar el smart contract y el despliegue de este contrato y el despliegue de este proyecto, ya que es lo que puede justificar que este proyecto tenga tanto FOMO, al menos dentro de todos los usuarios habituales de Tencent. Ya sabéis que los últimos proyectos de meme que hemos lanzado dentro de este canal han sido Smelek, que desde que lo lanzamos en 800.000 de MarketCap ha llegado a alcanzar los 7 millones, es decir, casi ha hecho un por 10 y la verdad es que todas las personas que confiaron en el canal salieron beneficiosas en este aspecto. Recordaros también que tenéis un canal de Telegrama bajo la descripción donde comparto todas mis oportunidades. Ahora bien, estas son las fechas claves e importantes dentro de lo que viene a ser Katamoto, 8 de abril la presentación de la web, el 10 de abril un ama del meme, el 12 de abril la meme sales stage, 13 de abril meme sales stage dots, 14 de abril, 15 de abril, aquí tenemos cuatro rondas diferentes las que se va a vender parte de este token y luego tenemos por último el 16 de abril el listado de este proyecto. Luego el 19 es cuando es el TGE y se despliega dentro del Smart Contract y dentro de lo que viene a ser PancakeSwap. Aquí tenemos más o menos la estructura de los Stage, quieren reservar un 100% directamente para todos los usuarios del Launchpad, Infinity un 2.500 BNB, 5.000 BNB en StageTenset y el ZELE quieren reservar 1.500 BNB, más los tokens no vendidos para todas las personas que participen dentro de los LZELE. Quieren también una ronda de 1.000 BNB para los calls, para todos los calls quieren una ronda de 1.000 BNB, cosa muy interesante ya que si todos los calls que se incorporen dentro de este proyecto como un servidor van a participar y van a dar bastante difusión a este proyecto. Realmente ninguno, nadie dentro del sector puede saber cómo va a terminar esto porque la característica diferenciadora de este proyecto no es más allá del meme, no es más allá de la página, no es más allá de las colaboraciones que también son llamativas, sino es esto principalmente. Básicamente la idea que tiene Katamoto de lanzar el proyecto es levantar 20.000 BNB, lo que es equivalente a 10 millones de dólares. Quieren lanzar el proyecto con una liquidez total de unos 50.000 dólares, es decir 100 BNB. Y estos 100 BNB van a ir poco a poco siendo incrementados gracias a 10 wallets que van a ser distribuidos, 19.800 BNB en estas 10 wallets. Por lo tanto, lo que va a ocurrir con Katamoto va a ser que se van a estar ejecutando compras progresivas a lo largo del tiempo en 10 wallets diferentes con un capital aproximado de estas wallets de más de 9 millones de dólares. Entonces, va a ser interesante cómo va a salir este experimento, no se sabe muy bien lo que puede ocurrir, ni qué va a ocurrir con el precio, ni si va a subir, va a bajar, si va a quedar a media, si va a haber FOMO, no va a haber FOMO, quién va a participar, cuántos van a participar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí se puede asegurar es que va a ser algo diferente, algo que va, por alguna manera, contribuir bastante al avance de lo que viene a ser la tecnología blockchain, ya que vamos a ver qué ocurre después de tener 10 wallets continuamente con bots, haciendo recompras progresivas, mientras tanto nosotros únicamente vamos a tener tokens de un proyecto que se va a lanzar únicamente con 50.000 dólares de liquidez. El market cap realmente lo desconozco cuál se va a lanzar, pero como veis tienen 19.800 BNB para recomprar en 10 wallets diferentes, ¿vale? Entonces, pues tenemos aquí las diferentes etapas donde se va a estar lanzando lo que vienen a ser las opciones de preventa, ¿vale? En el caso de que queréis participar en la preventa, vosotros aún podéis, ya que podéis participar en el CELI, en el CELI que básicamente es conseguir puntos para participar en su preventa, que solo es unirse a sus redes sociales y esa será como una preventa semipública, ¿vale? Así que aún podéis hacerlo sin ningún tipo de problema, solo han participado 1.600 personas, os dejaré el link abajo en la descripción para que podáis participar vosotros también, ¿vale? Y pues básicamente esos son los datos interesantes, ¿vale? Como podéis ver, tienen ya colaboradores como Bluezilla, tienen varios market makers e inversores detrás y pues veremos qué te puede ocurrir con este proyecto. Este proyecto se lanzó hace relativamente poco tiempo, tiene ya 18.600 seguidores en lo que viene a ser Twitter y no se sabe realmente hacia dónde ni lo que va a ocurrir con él. Es un experimento dentro de todo este mercado que nos puede decir un poquito hacia dónde van las memes y si es algo innovador o algo que funciona. Veremos qué ocurre y pues básicamente eso es todo, eso es lo que quería informaros. Me parece interesante, yo voy a entrar en preventa, por eso subo esta call y pues todos los datos abajo en la descripción. Veremos, es algo de muy alto riesgo, recordad hacer vuestra propia investigación y ya veremos qué termina ocurriendo. Si os ha parecido interesante este vídeo, recordad como siempre apoyarme con un like y suscribiros al canal y pues nada, familia, mandaros un fuerte abrazo y un saludo y nos vemos en la próxima, chicos. Chao.